¿Sabes qué le podía haber pasado a Benzema en su pie? El pasado 25 de mayo recibió un pisotón que le produjo esta lesión. A pesar del dolor, siguió jugando e incluso marcó un gol. Al finalizar el partido le tuvieron que dar 5 puntos. Pero, ¿qué consecuencias podía haber tenido esto en el pie? 1. Pérdida de sangre por la herida, pero que gracias a la presión de la media y la compresión de la bota seguro que fue menor. 2. Infección, ya que la herida estuvo abierta durante todo el partido y el sudor podía haberla contaminado. 3. Si hacemos un repaso de las estructuras más superficiales a la más profunda, el extensor del tendón podía haberse dañado y haber influido en el tacto fino con el valor el día de mañana. Si se hubiese dañado un nervio a la larga, se podía engosar creando un neurofibroma, que esto provoca parestesias y dolor a la larga en la zona. Una de las zonas más sensibles de esta región es la articulación metatarsofalángica, que si le hubiesen dado un pisotón más fuerte, se hubiese dañado provocando una fractura por estrés. Y este daño a la larga le podría haber influido inclusive en la pisada. Y te quiero hacer yo una pregunta. ¿Conocías todas estas consecuencias acerca de una lesión en el pie? Pues mira, si tienes algún problema en los pies, escríbemelo en los comentarios y no te olvides de seguirme porque haré muchos vídeos para poder ayudarte. Por cierto, soy el doctor Alfredo Soriano y estoy aquí para ayudarte a que camines mejor por la vida.